El presidente puso unos fondos para la implementación de un modelo de cultura policial a nivel de todos los estamentos de la institución. Cambio de la ética, fortalecimiento de la conducta, estandarización de los procesos, comportamiento ejemplar, cercanía con la sociedad, de eso se trata. Eso es irreversible. Y estamos abocados, ya comenzó el presidente con la dignificación de la carrera, ya ustedes vieron cómo se aumentaron los sueldos, mejoras en la atención de la salud, beneficios de estudios, viviendas. Bueno, en tan poco tiempo el presidente ha provocado grandes cambios, que sin lugar a dudas, y esas iniciativas, como les dije, son irreversibles para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional. Director, ¿cómo ve la región este? Muy tranquila, bastante tranquila, gracias a Dios. La gente está colaborando.